Ustedes se imaginan una persona que no va a ser feliz, pero nunca más. Significa que Camila nunca más va a volver a sonreír. Significa que no va a haber nada que la sorprenda a la niña. Significa que la niña no va a poder tener en su cumpleaños de 15 a su mamá. Ahora imaginen un poco más, váyanse un poco más. Pero imagina a tu hija de novia. Son grandes ustedes. ¿Cómo esa niña se va a entregar al marido? ¿Cómo se va a desnudar frente al marido? ¿Cómo lo va a hacer? A esto vamos. Entonces, ¿qué les digo? Tenemos todos, que todos tenemos cosas para hacer en nuestras casas, para que la gente aprenda. Yo tengo una idea. Perdón, que cuando decimos que con los niños no, es no. Es no y no dejemos que pase de esa línea. No lo dejemos. Porque cuando nosotros dejamos, no importa cuántos somos acá. No importa si somos 10, 20, 40. No importa. No importa que nosotros tenemos que salir ahora, casa por casa, nuestros amigos y decirles, con los niños no. Y no es no. Y no es no. Y seamos guardianes. Y usted, señora, luche por sus nietos. Y vos por tus hijos. Y por mis vecinos. Por mi sobrino. Por mi hija. Por tu hijo. Digo, no nos quedemos con la idea de que...